Hemos venido acá en grupo con varios compañeros para pedir la intercesión. En realidad estamos tratando de aunar voces. Todos los interesados en esta cuestión, que podamos poner una única voz, lo que venimos a pedir en realidad es que se tome en cuenta que no estamos teniendo un espacio para trabajar. Estábamos trabajando en una oficina que nos pidieron que la dejáramos, nos derivaron, nos reubicaron en un container y la verdad es que las condiciones son absolutamente insalubres de ese momento. Llegamos a estar enfermos tres personas en dos días, vimos la intervención ARTE, la superintendencia de riesgo de trabajo, tomó intervención el Ministerio de Trabajo. Hemos hecho, por supuesto, todos los reclamos vía administrativa, a través de nuestro servicio meteorológico, a través de la directora del servicio meteorológico y contamos con el apoyo, tanto de nuestra gerencia como de nuestra directora. Y sabemos que todo eso está encaminado. Pero bueno, ahora la otra pata es como venir a poner en conocimiento también de nuestros propios representantes en la ciudad qué es lo que está ocurriendo y en realidad que nos ayuden en la gestión, en la medida en que puedan colaborar para que nos puedan asignar un nuevo espacio donde podamos ir a trabajar. Es simplemente eso. No es una escasez simplemente de recursos humanos, o sea, estamos cubriendo todos los turnos que se pueden cubrir con los tres practicadores que somos en este momento, con los auxiliares que hay. Pero en este momento la oficina está cerrada por disposición del servicio meteorológico porque en realidad es inhabitable el lugar que nos asignaron.